RUCUS Venimos a la provincia por el evento Viterris en Ercien y aprovechamos llegar hasta acá para poder charlar con 30 o 40 canales y presentarles en Perforio General la empresa. Es una oportunidad que no podíamos desaprovechar. RUCUS es una empresa perteneciente al grupo ARRIS y nos dedicamos a hacer soluciones de conectividad con mucho foco y mucha experiencia en lo que son soluciones wireless. Solution es un partner muy importante de RUCUS ya que nos está ayudando a llegar a varios puntos del país capacitando a nuestros partners, certificándolos y ayudándonos a que pertenezca a nuestro ecosistema de partners. La alianza que tenemos con Solution Box es muy fuerte. Manejamos todo lo que es Stock & Sell de productos de servidores, Storage, Networking, Client mayormente, desarrollando nuevos negocios en cada uno del portafolio que vamos manejando y lo que hacemos hoy acá en Tucumán es poder trabajar con los distintos canales para acercarles nuestras soluciones. La ventaja que tenemos con trabajar con DBMC es poder ofrecer una solución punta a punta. Nos podemos sentar con el cliente pensando cuál es la necesidad del cliente sin tener que acotar esa necesidad de un portafolio. Tenemos un portafolio completo de soluciones donde podemos poner un producto a disposición del cliente a la medida que necesita. Toki es una empresa donde desarrollamos soluciones para internet de las cosas. Básicamente ayudamos con la transformación digital de las organizaciones privadas, públicas, para que mejoren, que ahorren, que aumenten la productividad, que mejoren en sí su negocio y sus procesos. Trabajamos a través de un mayorista que se llama Solution Box y Solution Box distribuye Itoki para toda la región. Tenemos una alianza ya desde hace dos años y muy contentos con los resultados. Creo que la propuesta es la de siempre, estar muy cerca de ellos. Somos muy fuertes en el relacionamiento, pero no solamente el relacionamiento comercial, sino el relacionamiento de cómo podemos ayudarte para hacer el negocio, sobre todo con nuestro gran plantel de PMs y todo lo que le damos de valor a un reseller que puede no saber de toda la tecnología que vende y nosotros lo podemos acompañar para eso sucede.